Música 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 Más formanual, su programa de manualidades de internet, totalmente gratuito, para que aprendas muchas manualidades, bricolage, repostería y muchas cosas más. Te quiero invitar a que nos des me gusta con nuestras publicaciones y nos compartas. También, bueno, si tienes algún producto o servicio, a que te anuncies aquí en el programa. Checa todo esto en Facebook. Y el día de hoy le damos la bienvenida a Olivia Olea en nuestra sección de bricolaje con cerámica. Vamos a ver lo que nos tiene. Hola, buenos días. Soy Olivia Olea Velázquez. Trabajo en estas tazas. En el procedimiento de cómo hacerlas, se lleva el caolín y el agua, se necesita. Vamos a tomar agua para poner el agua. Vamos a poner el caolín. Lo vamos a mezclar bien con el mezclador. Una vez ya mezclado, vamos a echarlo al molde. Este tipo de mezclado tiene que reposar media hora, por eso no lo podemos aplicar en el momento. Ya está aquí preparado para aplicarlo. Es una consistencia cremosa, como ustedes lo pueden ver. Ya que se llena el molde, lo vamos a dejar reposar. Serían unos 20, media hora para que nos haga la taza. Ya después que pasamos de 20 a media hora, aquí tenemos ya la taza terminada. Es un proceso de largo para hacer la taza. Se lleva el caolín, el agua, el silicato, para que quede una mezcla chiclosa. Ya que está batida, se pone en el molde, se deja en la media hora y procede a sacarse del molde después de la media hora. Y ya terminamos con la taza. Es muy pronto el tiempo de la explicación. Nada más aquí el material se le llama caolín o pasta de baja temperatura, que serían costales de 50 kilos. Son el número de pasta que yo utilizo, son la pasta 34 con la 66. Son dos costales de pasta de la 34 con un costal de la 66. Y se le pone un vaso de un cuarto de silicato para que se haga chiclosa. Si no le ponen el silicato, no le sirve la pasta porque a lo hora de sacarlo del molde, se quiebra. Y no lo van a poder trabajar porque se les va a deratar la pieza. Entonces tenemos que ponerle todos los ingredientes o todo el material para que nos salga exactamente la taza sin que se nos pueda cuartear. Les recuerdo los tres pasos, es caolín con silicato, se bate bien, se aplica en el molde. Ya después de terminar, el molde secamos en media hora. Aquí está ya terminada. Y si quieren los materiales, los pueden encontrar. Bueno, yo les puedo dar información en Moreno 155. Ahí van a aparecer los teléfonos para que sepan dónde los pueden localizar. Pues no sé si alguna pregunta tienen que hacer. Es muy fácil de recordar los pasos porque no lleva nada de trabajo, sino que nada más es el agua a seguir en los tres pasos. Soy Julia Velázquez y estoy a sus órdenes en Moreno 155. Nos vemos en la próxima.